En Leche, en la céntrica vía Humberto I, está el Palacio de los Celestines. Considerado el monumento principal de la arquitectura barroca de tierra de Otranto y uno de los ornamentos arquitectónicos más refinados de la ciudad. El Palacio de hoy es la sede del gobierno provincial y la prefectura y toma su nombre de la Orden de los Padres Celestines porque en pasado fue su hogar durante tres siglos. La perspectiva es extremadamente refinada en su totalidad. Las ventanas están enriquecidas por marcos elaborados y numerosos frisos de estilo barroco que representan elementos floreales, frutas y otros elementos decorativos refinados. Las decoraciones de las ventanas del segundo orden aparecen más exaltadas, especialmente en su parte superior. dan un efecto de gracia y encanto dirigido a suavizar la solemnidad de las geometrías rígidas de toda la estructura. También es digna de mención la puerta de entrada en el centro del edificio. Su imponente estructura está en armonía con toda la fachada, que es el símbolo expresivo más grandioso del siglo XVII de Leche. Una vez que pasas por la puerta de entrada, ingresas al claustro, majestuoso en su forma geométrica cuadrada. De gran valor artístico es el pequeño acceso que conecta el claustro de los Celestines con la iglesia de Santa Cruz. La puerta doble está encerada en un marco sugestivo con un elaborado diseño totalmente tallado en la piedra. Una de las salas más evocativas es la sala donde se reúne el Consejo Provincial. Se caracteriza por un techo artesonado de madera enriquecido por varios frisos y el símbolo de la provincia de Leche. El escudo de armas se muestra incluso detrás de la silla reservada para la presidencia y representa a un delfín con una media luna en la boca. El gabinete del prefecto está amueblado con muebles preciosos de época e iluminado con una lujosa araña de luces. El techo está ricamente decorado con frescos con alegorías de las provincias de la Tierra del Leche, Príndisi, Bari y Taranto, representadas en cuatro grandes lunetos. El llamado escudo de armas conserva los escudos de todas las ciudades de Salento. Actúa como antecámara de una serie de habitaciones y salas suntuosamente decoradas en todas sus partes, entre las que destacan por su belleza el Salón Rojo y el Salón Verde, que son algunas de las habitaciones más preciosas de todo el edificio. Aquí, la presencia de tapices, estucos, canicas, candelabros de todo tipo y géneros, da un tono de elegancia a todo el entorno. Muy característico es también el comedor, amueblado con muebles antiguos y austeros, tan preciosos como las pinturas que decoran sus paredes, algunas de las cuales se exhiben de forma permanente en el Museo Castromediano. Junto al comedor también hay una sala de billar utilizada para momentos de ocio por los huéspedes del edificio. Una de las salas más importantes de todo el Palacio dei Celestini es la Sala de Fiestas, también llamada Sala de los Espejos, ya que cuenta con elegantes y preciosos espejos de cristal. Este gran salón una vez albergó recepciones históricas y lujosas y la visita de ilustres figuras como Ferdinando IV, Joaquín Murat y el Rey Ferdinando II.